El Consejo Local Asesor es un espacio transversal que potencia el accionar territorial del INTA a través del contacto directo con los actores del medio. Este espacio permite detectar las necesidades, nutrirse de sus demandas más específicas y conocer también la percepción de los actores del territorio sobre el impacto de las acciones implementadas en beneficio al desarrollo territorial. En las últimas semanas se realizó la tercera reunión del Consejo Local Asesor de Ushuaia con el objetivo de presentar el Plan Operativo Anual 2022 de la unidad del INTA en esa ciudad. Entrevistamos a Fabián Boyera, jefe de agencia, quien nos cuenta sobre el balance y nos brinda información sobre cómo se desarrolló el encuentro. ¿Qué tal Natacha? ¿Cómo estás? El balance es altamente positivo. Nosotros como agencia estamos convencidos sobre la necesidad de estos espacios de participación, de sociabilización de lo que hacemos como agencia, de construcción conjunta de lo que hacemos como agencia. Y bueno, lo que se vio, esa es la tercera reunión del Consejo Local Asesor de la agencia Ushuaia, una amplia participación. No tengo el número preciso, pero éramos, había por lo menos 15 consejeros de las distintas organizaciones, instituciones, representantes de productores. Entonces, digo, es un espacio que evidentemente quienes trabajan con el INTA, junto al INTA, valoran y lo hacen saber con su participación. Así que, en primera medida, rescatar el alto nivel de participación. Y bueno, el objetivo de la reunión era presentar el Plan Operativo Anual de la agencia, un repaso de lo que se hizo en estos primeros meses del año y lo que estamos pensando, que todo lo que se piensa del INTA se piensa junto a los actores del territorio, esa es la lógica de intervención. Así que, el Plan Operativo Anual, digamos, ya está, ya hay un acuerdo previo con los actores del territorio y bueno, pudimos expresarlo y bueno, y todos tomar contacto con las actividades que va a hacer del INTA. Fabián, fue una gran oportunidad para mostrar las actividades y la gran articulación que tiene la agencia con los diferentes actores, como bien decías, de Ushuaia. ¿Cómo se vivió eso y cuál fue la recepción de los convocados y las convocadas? Sí, fue, como decís, Natacha, fue, y como decíamos, ¿no?, fue muy amplia la participación. Bueno, eso se valora, después nosotros tuvimos la oportunidad de charlar con los distintos representantes y bueno, se valora mucho que el INTA abra las puertas y muestre lo que está haciendo, ¿no?, y cómo lo está haciendo. Así que eso es, para nosotros es altamente positivo. Se legitima la intervención del INTA en el territorio y bueno, ya hay una apertura también para que entre todos pensemos el mejor INTA, ¿no? Obviamente con todas las limitantes que todos conocemos, hay que hacer una priorización de las actividades, no se pueden abordar todas las problemáticas, pero bueno, los temas priorizados responden a necesidades y a acuerdos más amplios con los actores del territorio. Así que bueno, nada, la reunión del INTA fue muy positiva, quizás nos faltó tiempo, nos faltó un poco de planificación de esos tiempos, pero bueno, estos espacios van a continuar y rescatar también, por un lado, la participación de la regional en esta reunión de CLAC, que bueno, tuvo un esfuerzo para estar presente, del asistente regional de extensión, de la referente de seguridad y higiene, y bueno, de la agencia de Río Grande, del área de comunicación de la coordinación territorial, digo, y de todo el equipo interno de la agencia, ¿no? Todo lo que se presentó, este plano operativo anual, fue trabajado por todos los integrantes de la agencia, y bueno, y cada uno fue presentando el área que está trabajando, ¿no? Así que eso también es digno de destacar. Fabián, uno de los ejes transversales que se presentaron en este encuentro del CLAC fue la perspectiva de géneros con, bueno, diferentes abordajes, una de las políticas que se está impulsando en todo el INTA a nivel nacional. ¿Qué nos podés contar sobre esto? Y bueno, ¿cuáles son las novedades que presentan al plano operativo anual este eje transversal? Sí, bueno, en esta reunión del CLAC lo que hicimos fue presentar a todo el equipo de la agencia y dar cuenta de cómo el INTA Ushuaia poco a poco va creciendo en recursos humanos y en capacidades, y bueno, presentamos en esta instancia a una trabajadora social que se acaba de incorporar a la agencia en el marco de una adscripción, que es Alicia Alcaraz, ella es trabajadora social, y la mirada de Alicia nos va a permitir dar, digamos, el enfoque y la perspectiva de género en todo lo que hacemos, como algo transversal, ¿no? Muchas veces a nosotros se nos preguntaba, bueno, pero ¿cuál es el enfoque o si se está abordando la problemática de género? Y son temas que nos cuesta abordar e incorporar, ¿no? Bueno, en este momento estamos teniendo esas capacidades y la expectativa es que las tomemos y que vayamos avanzando en ese sentido. Todo lo que tenga que ver con el recurso humano, todo lo que tenga que ver con la calidad en el espacio de trabajo y todo lo que tenga que ver con la problemática de género, es algo que nos debe preocupar como institución y todos debemos ir haciendo los esfuerzos, ¿no? Bueno, ahí dábamos cuenta de que todo el personal de la agencia hizo la ley Metaela, eso es un pasito, que no es que sea suficiente, pero bueno, es un comienzo. Y bueno, el gran desafío es cómo incorporamos la perspectiva de género en los proyectos, ¿no? Nos cuesta mirar desde ahí Natacha, pero bueno, es el desafío que tenemos y hoy estamos muy contentos de que tenemos una persona que nos pueda ayudar y mucho en ese sentido. Perfecto. Fabián, por último, ¿cuáles son las actividades que se van a dar en el marco del CLAA de cada fin de año? Bueno, por lo pronto, ahora presentamos el plan operativo anual. Yo entiendo que en la próxima reunión del Consejo Local Asesor lo que tendríamos que empezar a mostrar son resultados, ¿no?, sobre lo planificado. Bueno, son algunos resultados, nos parece que la próxima reunión que deberá ser en los próximos dos o tres meses, ya trabajar temáticas más puntuales y bueno, ir viendo las dificultades y los resultados en torno a lo que venimos planificando y haciendo. Así que entiendo que va por ahí. Sí, es que bueno, hay muchas expectativas de los distintos actores, por ejemplo, los vinculados al turismo, a que también ese enfoque esté presente, hay mucho interés en desarrollar temáticas de agroturismo. Bueno, cada actor tiene la intención de articular con el INTA las distintas temáticas en torno a las problemáticas y bueno, ahí tenemos que ser inteligentes en, bueno, qué priorizamos, porque la realidad es que no se puede abordar todo, tenemos que ir definiendo temáticas, pero bueno, esa es la riqueza de este espacio, ¿no? Y por otro lado, rescatar el apoyo, el acompañamiento permanente del Centro Regional Patagonia Sur, de la coordinación territorial, en el acompañamiento a la gestión de la agencia, ¿no? Hay, nada, eso es importante de ponerlo en valor. Y bueno, y por otro lado, también rescatar lo que fue la visita del presidente y el reconocimiento que se hizo a los excombatientes en el pasado, excombatientes de Malvinas, ¿no? Y bueno, y la mirada del presidente del INTA respecto del INTA en el territorio, ¿no? Como que al presidente le quedó muy claro que el tema de soberanía alimentaria es un eje muy estratégico en esta provincia y que la soberanía territorial se construye también desde ahí. Eso fue lo que nos dijo el presidente y justamente es uno de los ejes principales que vamos a abordar desde la agencia, la soberanía alimentaria. Así que el contexto es más que favorable, el CLAS claramente ayuda y potencia todas estas actividades que estamos haciendo y uno se siente respaldado. Está claro en la acercha que cuando uno abre estos espacios y abrimos la agencia, los procesos son más complejos, hay discusión, pero bueno, el resultado termina siendo altamente positivo porque todos estamos al tanto de todo, las cosas terminan surgiendo por...